¡Hola gente! ¿Qué tal? Aquí vuestros amigos de Devler, nos estaréis viendo por aquí. Y bueno, como ya sabéis, nos han dicho que nos tenemos que quedar en casita. Hemos tenido que aplazar algunos eventos a causa de este virus que nos atormenta a todos. Y como queremos estar siempre cerca de vosotros y sentir vuestro calor y vuestro apoyo, hemos decidido hacer esto que sea lo más parecido a un concierto y que lo podréis ver desde vuestra casa, ¿vale? Así que os animamos a todos a quedaros en casita e intentamos que sea un poquito más fácil. ¡Vamos a por ello! La noche mi conciencia me impide dormir, me atormenta y disfruta la por me sufrir. Ya no encuentro en este mundo la felicidad, las sonrisas se ahogaron en una lágrima. ¡Oh, oh, 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 oh! Este es el corazón de las mineras ¡Conciencia vosotros! ¡Que la luz se apagó! ¡Oh, oh, oh, oh! Conmigo cambiaremos este cielo gris Y de nuevo volverás a dejar tu sonreír Si las sombras se abrazaron en tu corazón Sigue tu lágrima y deja brillar tu interior Este es el corazón de las tibieras Donde la luz se apagó No hay espera de así un poco de estrellas Ayúdame a que salga el sol Oh, oh, oh Este es el corazón de las tibieras Donde la luz se apagó No hay espera de así un poco de estrellas Ayúdame a que salga el sol No hay espera de así un poco de estrellas Donde la luz se apagó No hay espera de así un poco de estrellas Ayúdame a que salga el sol ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? Venga, vamos a seguir un poquito más Os recuerdo que la mejor forma de pasar esto Es cantar en casa todos juntos Vamos allá Vamos allá Vamos allá Cansada de esperar, pesada de soñar No encuentras una y nadie te puede ayudar Si quieres escapar de esta realidad Es solo una dosis de alas que te hagan volar Perdida estás, sin corazón, sin alma ni razón Con su mirador, una adicción Y una noche más beberé de tu alma Y saciaré el sed hasta que muera el rato Se marchita la flor, se suspeta la espalda Y una noche más beberé de tu alma Y saciaré el sed hasta que muera el rato Se marchita la flor, se suspeta la espalda Se marchita la espalda Se marchita la espalda Se marchita la espalda No me queda aún peor Yo soy la solución Yo soy la perdición Yo soy la perdición El cielo de mi tierra en la misma canción Perdida estás Sin corazón, sin alma ni razón Consumida por una adicción Y una noche más beberé de tu alma Y saciaré mi sed hasta que muera la luz Se marchita la flor si sus pétalos faltan Y una noche más beberé de tu alma Y saciaré mi sed hasta que muera la luz Se marchita la flor si sus pétalos faltan Se marchita la flor si sus pétalos faltan Y una noche más beberé de tu alma Y saciaré mi sed hasta que muera la luz Se marchita la flor si sus pétalos faltan Y una noche más beberé de tu alma Y saciaré mi sed hasta que muera la luz Se marchita la flor si sus pétalos faltan Y una noche más beberé de tu alma Se marchita la flor si sus pétalos faltan Pues hasta aquí gente Esperamos haberos hecho un poquito más ameno Este ratito Y mucho ánimo Mucha fuerza a todos Y de verdad vamos a tener un poquito de sentido común Vamos a seguir estas directrices que nos han dicho Vamos a intentar parar esto lo antes y lo mejor posible Y para así volver a la normalidad cuanto antes ¿Vale? Podéis usar cualquier hashtag Podéis que incite a esto Por ejemplo nosotros estamos usando Quédate en casa o yo me quedo en casa Y de verdad vamos a tomar conciencia Vamos a sumar cada uno nuestro granito de arena Porque juntos podemos con todo esto ¿Vale? Vamos a colaborar todos Y así se pasará lo más rápido Y lo más ameno Y lo mejor posible ¿Vale? Un abrazo a todos Os queremos mucho Y estamos deseando veros cara a cara de nuevo Somos adictos a vosotros Un abrazo de vuestros amigos ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale? Guadalajara ¡Gracias!